Yo estoy de acuerdo con él, yo creo que no se equivoque nada, no es un jugador tan adaptable a los relieves tan cambiantes, tan contrastantes, el tema de la climatología que en México es muy variable a diferencia de Europa y los estándares de calidad allá son más altos y él no se encontró, no se encontró desgraciadamente en su mejor momento, venía en un gran prime y le costó Santi, yo estoy de acuerdo con él, no dijo ninguna mentira. Esto es lo que dijo, vamos con la textual, ya luego tendremos el video, fue el mayor error de mi vida, decía Florian hace unos días, soy un deportista de alto nivel, mi ritmo diario lo dicta el fútbol y el nivel del fútbol mexicano no me permitía mantener ciertos estándares, por eso dije inmediatamente que sí aludinece algo. Esto es una tontería, o sea la verdad es que esto es una tontería, hablar de el fútbol mexicano no me permitió tener los estándares, ¿de qué habla Florian Tuba? El fútbol es exactamente igual, él no pudo, él fracasó en el fútbol mexicano y yo sí le quiero decir a Florian Tuba, que yo sé que en el Udinese no está viendo el programa, pero tal vez le llegue, le voy a decir, yo me voy a encargar de eso, te voy a decir una cosa Florian Tuba, ha sido el fracaso más grande como extranjero en la historia del club Tigres, eso lo debes de tener tú en tu cabeza, que te podrá ir bien en el Udinese y podrás triunfar, y fuiste campeón del mundo jugando un minuto por cierto, fuiste campeón del mundo, pero lo que sí te quiero decir Florian es que fuiste el fracaso más grande de Tigres y eso nadie te lo va a quitar, bueno hasta ahorita nadie te lo ha quitado. Yo te voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con las palabras de Florian Tuba, buenas tardes a todos, porque a final de cuentas usted llegó, si es un deportista de alto rendimiento nos queda claro, pero usted llegó directamente a lesionarse, llegó lesionado, terminó debutando hasta la mitad de temporada y se la pasó lesionado una gran cantidad de tiempo en el fútbol mexicano, como inversión tampoco fue muy buena, sus números no fueron los mejores y creo que no podemos echarle la culpa al nivel del fútbol mexicano, que tampoco es muy alto en eso, puedo coincidir o no, pero usted tampoco vino a demostrar la gran cosa, usted tampoco vino a demostrarnos el alto nivel que tiene y que debe tener un jugador de su categoría y de su costo, no lo demostró. Ahora lo que no entiendo Chuy, esto que mencionan, si es un jugador de mucha calidad, y vienes a un fútbol de menos calidad, ¿no tendrías que sobresalir en vez de no aparecer? Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa, sé que la expectativa con Florian era muy alta y creo que todos estábamos de acuerdo que el margen de error tendría que ser muy diminuto cuando inviertes tanta lana en un jugador que venía con muy buenas credenciales, si es campeón del mundo o no, si vale para ti Aldo un minuto o no vale, eso es otra polémica, aquí lo que sí tenemos que mencionar es que él metió gol en clásicos, él jugó liguilla y metió gol y hay jugadores en otros equipos que han jugado varias liguillas y no saben lo que es meter un gol, ahí nada más se las dejo, es verdad, él debió haber sido campeón con Tigres, no fue por culpa de él que no había sido campeón de Tigres, él dio asistencias, él metió goles, metió gol contra León en semifinal, dio asistencia contra Pachuca cuando se equivocaron atrás, él creo que su chamba, los pocos minutos que le dieron... No, no, si comparamos minutos jugados, minutos jugados y el rendimiento dentro del terreno de juego, tampoco es nada excepcional para él, está bien a secas, pero ¿cuál es el tema? Hay otros jugadores que han venido con más cartel que él, Chuy, Chuy, no es el momento de hablar de otros. No, 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 ni el clásico, ¿cómo? Mira, la gente te está escuchando, la gente te está escuchando y no se va a enganchar con eso, estamos hablando de Florian Tuva. ¿Y tú por qué les vas a dictar lo que tienen que hacer o no? No, porque te conozco y estamos hablando de Florian, no, porque en la mesa sí, porque en la mesa estamos hablando de esto, espérame, Katia, Florian Tuva para ti, ¿estuvo bien la carrera que hizo aquí en México? Estoy diciendo que no, estoy diciendo que la expectativa era muy, muy alta, pero tampoco puedes decir que es un gran fracaso, rotundo fracaso, porque el futbolista estuvo presente en Liguillas y la alineación indebida contra el Atlas, él entró a cambiarle la cara al equipo, no fue culpa de él la alineación. Contra León no lo metió Miguel Herrera en la vuelta, pero sí en la ida y le metió el gol. O sea, tengan memoria, no tengan memoria de Teflón, todo se les olvida. Tengo tanta memoria que todos van a terminar de entender ciertas cosas después de ver este video. Venga. Hola André, ¿cómo va? Un abrazo grande allá a Cancún, allá a un amigo tuyo. Dándole un saludo. Un saludo, hermano. ¿Qué significa para ti André? Díselo. Él es mi hermano, mi grande hermano. ¿Desde hace cuánto lo conoces? El refe. Te apoyó mucho, ¿no? Y le diste muchos pases de gola. Sí, vamos a hacer máximo para el equipo. Sí, o sea, ustedes dos entienden bien en la cancha, me dijo André. Yo entiendo. Se entienden bien, son críticas en la cancha. Ah, sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú le vas a poner asistencias, goles? Sí, muchas, muchas. ¿Cuántas? Dime, dame un número. Dime, 15. 15, 15. Va a ser campeón de goleo y tú vas a ser campeón de asistencias, de goles y de aquí de México. Espero que sí. Te felicito mucho. Sigue viva la ilusión de ir a Francia con la selección. Vamos a ver. Qué buen equipo tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Van a llegar a la final de la Euro. Sí. Felicidades, mi querido. Tu va. Gracias. Tu pronunciación correcta es Florian. Tu va. Tu va. Tu va. Florian Tuván. Y en francés, ¿cómo dices? Los quiero mucho, mexicanos. En francés. En francés, ¿cómo se dice? Florian Tuván. No, no, no. La frase de los quiero mucho, mexicanos. Los quiero, México. Opa, no entiendo. Querer, yo quiero, yo... I love you. Ah, I love you. ¿Qué entiendes? Yo tengo mucho. Yo tengo mucho. No, eh. Qué bonita entrevista, la verdad. Qué grande recuerdo. Y fue una coincidencia que te lo encontraste, por cierto. Una total coincidencia, sí. Pero a ver, no nos debíamos del tema. Una absoluta coincidencia. Una planeación absoluta. El tema aquí es que él fue un fracaso en Tigres. Sí. Sí, señor.